con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal, con médico a domicilio cuando estás realmente mal, con nuestras ambulancias cuando estás muy mal, afiliate 22904444, emergencias médicas, un médico a tu lado. WhatsApp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y dos. La vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte Como un sueño que no tiene final Horizonte Entre el cielo y el mar Este es nuestro lugar Número Número Pinfeld Número A todos muchas gracias, vamos a ir directamente con nuestra invitada, gracias a todos por haberse esperado. Hoy estamos con la diputada Gloria Navas Montero, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. La hemos invitado porque ustedes recordarán que el día miércoles invitamos a la diputada, colega de doña Gloria Pilar Cisneros, para que ella hablara acerca de las expectativas. Bueno, la reunión entre el presidente y la señora Contralora se dio ayer, después de las dos de la tarde, allá en la Contraloría General de la República. Y entonces, desde ese día miércoles, dijimos, bueno, para tener pesos y contrapesos, la representación oficial del gobierno, las expectativas, y luego vamos a hablar con la diputada Gloria Navas, para que nos ayude a hacer un análisis. Ella como número uno, como ciudadana, como abogada, como diputada, como vicepresidenta del Congreso, y como presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, tiene mucho que agregarnos. Doña Gloria, bienvenida a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, le ruego nos disculpe los problemas técnicos que hemos tenido. Le hago la consulta, ¿tuvo oportunidad usted de escuchar parte o toda la comparecencia del presidente allá en la reunión, en la Contraloría? ¿Qué opinión le merece? Sigue siendo el punto de la discordia la contratación por parte del gobierno, como la tiene planteada para ciudad-gobierno, y de igual forma el asunto de los escáneres, que el presidente dice que le ha sido detenido por parte de la Contraloría. La Contraloría, de acuerdo a lo que vimos, le dice, señor, sí se puede hacer, pero no como ustedes lo están planteando. Y me llama poderosamente la atención, le hago este comentario para después no interrumpirla, me llama poderosamente la atención, no sé si será por la personalidad, por el ímpetu que tiene el señor presidente Rodrigo Chávez, que uno hubiera esperado que él encabezara, desde luego, la representación del oficial de la Casa Presidencial, pero que se hiciera acompañar por personas que dominaron la ley, sobre todo la ley de administración pública. Pero de ahí resulta que llegaron a darle interpretaciones, a mí me parece, y yo creo, y también el tono político, desde el punto de vista de que son 30 mil millones lo que se paga, que es mucho dinero, nadie va a decir que no, pero cuando se habla de ley y que hay que cumplir la ley, lo mejor hubiera sido que se hubiera hecho acompañar por abogados y no por un economista como don Rodrigo y sus ministros, que no vi por ahí a ninguno que fuera abogado de formación, y realmente, pues, no sé, como que a uno le quedó un sinsabor de que, yo creía que iban a hablar de la interpretación de la ley y no del enfoque político. Le escuchamos con atención y con mucho respeto, doña Gloria, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Muchas gracias, buenos días, don Edgar, y a todas las personas que nos escuchan y participan de este programa, en la cual siempre les reitero que me encanta estar en estas entrevistas, y sobre todo el que la ciudadanía pueda participar sin ninguna presión y según los pensamientos que cada una en forma libre tenga. Sí, escuché muy bien la entrevista entre la Contralora, su equipo, y el Poder Ejecutivo de su equipo. En primer lugar, sí, don Edgar, tengo que estar de acuerdo con usted en lo que indica que le extraña que no hubieran sido acompañados por un equipo de asesoría legal, porque el tema de la contratación administrativa, la diferencia entre lo que hay entre el derecho público y el derecho privado, el manejo de los bienes públicos, el manejo de los bienes privados, son temas fundamentales el hacer las distinciones de carácter jurídico, y por supuesto, sin una asesoría legal debida, lo que se hace es batear, ¿verdad? Batear conforme a las leyes, con las interpretaciones, Y entonces, me parece a mí que la gente tiene que entender que la reunión giró alrededor de sus dos proyectos, pero me parece que el señor presidente, o yo más bien, la ruta de un debate político y no de un debate político, como corresponde ya, ante dos proyectos de carácter esencial, como es la ciudad-gobierno y el tema de los escáneres. Para mí, en la presidencia, evidenció una flaqueza jurídica muy evidente, y también de los propios asesores, dicho esto por todo respeto, puesto que no son los especialistas en esta materia. En cambio, doña Marta andaba con todo ese equipo de gente que son los que saben, que conocen exactamente cuál es la labor de la Contraloría, su labor de fiscalización, y todo el seguimiento que tiene que hacer en estas materias, que son muy delicados, estamos hablando de una ciudad-gobierno en el centro de San José, pero dicho esto, y reitero con todo respeto, la presidencia dirige su discurso a ese tema político, y es un enfrentamiento que es totalmente fuera de orden, en el sentido de decirle, Contralora, usted no quiere que el país avance, Contralora, la culpa es suya ahora, y él dice, yo soy el que quiero salvar a Costa Rica, y yo soy el que estoy haciendo esto correctamente, pero el presidente lo que hace es un discurso populista, eso es propio de un político, pero no de un presidente de la República. La señora Contralora, obviamente, doña Marta, tiene un conocimiento pleno de su experiencia, y hace una explicación clarísima de cuál es el camino legal, y le digo sinceramente que hasta la contraposaba, una risa como discurso, doña Filar, se ponen presentar sus disposiciones de la Ley General de la Contratación Administrativa, de sus reglamentos, diciendo, es que la ley no prohíbe, que no entiendan la cuestión básica del derecho público en materia privada, si el particular puede hacer todo aquello que no se le prohíbe, pero en materia de bienes públicos, de administración pública, el principio es totalmente en la inversa. Así nos dijo un decano universitario de la Facultad de Derecho, el día que entrevistamos a doña Pilar aquí, luego nos llamó, ahí tenemos el audio, donde él nos dice, explíquele por favor a los oyentes usted, doña Gloria, que en derecho público es totalmente lo contrario al derecho privado, por favor. Vamos a ponerle mucha atención a esta explicación que nos la dio un decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Adelante. Muy sencillo. La diferencia entre el derecho público y el derecho privado son los intereses que se protegen, los intereses del derecho público son los del Estado, los de la ciudadanía, los intereses privados son las negociaciones, contrataciones, compraventos a nivel privado. En el privado usted puede hacer todo lo que a usted le parezca, siempre y cuando no violente la ley, pero tiene libertad. Se supone que está autorizado usted para actuar con toda libertad. En cambio, en el derecho público el principio es totalmente opuesto. La administración solo puede hacer todo aquello que le sea autorizado. En lo privado es todo aquello que no le sea prohibido, pero en lo público es todo aquello que le sea autorizado. La Contraloría no puede aceptar un procedimiento como lo pretende la administración pública en este caso de los ciudadanos y en el caso de principalmente de la ciudad-gobierno, de que se pueda manejar bienes públicos como si fueran bienes privados. Y eso es lo que la Contralora y ese tipo le trató de explicar una y otra vez al señor presidente, pero pareciera que no les cayó el cuatro, no entendieron, y no es cuestión de que yo puedo hacer este contrato porque me parece que es correcto y jugar con los bienes públicos de esa manera no se puede hacer tal y como ella lo explicó correctamente. Entonces, lo que fue, ella hizo un discurso puramente jurídico adecuado en protección a los intereses públicos porque en la democracia seguir con la legislación correcta, con lo que dice la norma, con lo que establecen los tribunales en esta materia, es lo correcto. Lo que no es correcto es inventar procedimientos y decir, no, es que la ley no prohíbe. No, es que eso ya está prohibido porque si no está autorizado no se puede hacer en la administración pública. Entonces, son dos abismos totalmente diferentes entre el derecho público y el derecho privado. Y eso es un tema que es de carácter jurídico, casi que de escuelista en el sentido que uno tiene que aprender en la escuela de derecho, esa base de diferencia entre lo que es derecho público y lo que es derecho privado. De tal manera que no se pueden hacer contratos si no está autorizado por ley. Y cuando se trata de bienes públicos y donde se pretende construir la ciudad-gobierno son bienes públicos. Y como bienes públicos no se puede contratar como si fuera privado, sino que tiene que seguirse los trámites, que se establece la ley. Y esto en este caso, ella misma recomendó, sí, puede enderezar los procedimientos, pero tiene que hacerlo a través de una licitación. Entonces, si es que no es que la licitación dura mucho, bueno, si dura mucho, pues hay que cambiar la ley. Y la ley tendríamos que cambiarle en la asamblea legislativa. Pero mientras está legislado así, la contralora, que es, y el mismo nombre lo dice, contralora, tiene que cumplir con el ordenamiento jurídico. Así que, para mí la posesión de la contraloría es la clara, la que corresponde, la que debe ser. La presidencia tiene buenas intenciones, por supuesto, quiere hacer cosas buenas para Costa Rica. Entonces, no tenemos que hacer una crítica totalmente negativa, pero también tiene que ajustarse al marco jurídico. Este es un Estado de Derecho. Así es, efectivamente, la señora contralora, doña Marta Costa, en una de las frases que utilizó, que suena como a sentencia, dice, cumplir la ley no es una opción, sino una obligación. Le dijo al señor presidente y a su comitiva. Y es que me agrada mucho el balance y la claridad que utiliza usted en sus palabras, doña Gloria, y quiero reconocérselo, porque, como bien dice usted, no tenemos que hacer críticas destructivas y decir que todo está mal hecho. No, la intención puede ser la mejor, y yo creo que la mayoría de los ciudadanos estaríamos de acuerdo. Eso es como cuando uno alquila casa y decide en algún momento, bueno, me voy a echar la deuda, pero ya dejo de pagar casa y esto va a ser mío en algún momento. Eso es un beneficio. Lo que sucede es el procedimiento. De hecho, su colega, el doctor Walter U. Hernández Juárez, en el acompañamiento que nos dio doña Pilar el día miércoles, dijo y reiteró una vez más esa diferencia entre el derecho público y el derecho privado, y él le ofreció públicamente. Don Walter siempre ha dicho que en casa presidencial está pésimamente mal asesorada. Así lo ha dicho él, y por eso lo digo. Don Walter U. Hernández Juárez, el doctor en derecho, dice, en casa presidencial faltan mucha asesoría legal, o será que no se dejan asesorar, y entonces por eso es que hay tantos errores a la hora de presentar proyectos y otras situaciones como estas de la Contraloría. Ahora, aquí nos está diciendo el licenciado Soto, dice, esta es de las primeras lecciones que les damos a los alumnos en la facultad de Derecho. La diferencia entre uno y otro. Definitivamente hay mucho desconocimiento, o se quiso hacer un discurso populista, dice el licenciado Soto. Doña Gloria, una vez planteadas las cosas, como voy a utilizar una frase, yo vi toda la transmisión y la volví a ver unas dos o tres veces para estar bien informado. El presidente dice en una ocasión, bueno, por lo visto sí estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Eso fue lo que dijo el presidente. Eso fue evidente también de que no estaban de acuerdo. Entonces le dice, ¿y qué sigue? ¿Cuáles son sus jefes? Inclusive le dijo a ella, bueno, ella tiene que rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa, pero bueno, ¿quién decide cuando usted dice una cosa y llega otra cosa? Bueno, están los tribunales. Es correcto, si hay un desacuerdo, serían los tribunales de justicia. Pero el señor presidente entonces dice, ah, pero es que son 15 años. Bueno, pero es que esa es la ley de Costa Rica. De lo contrario estaríamos poniéndole candado a los tribunales de justicia. ¿Cuál es su enfoque como diputada de la República y también como abogada? Es que esos temas son tan delicados porque, insisto, se trata de bienes públicos. Cuando estamos hablando de hacer una construcción. Bueno, ciertamente el punto de que el Estado pague millones de millones de millones en alquileres debe tener una solución. Porque si podemos economizar plata como lo podríamos economizar en una administración de nuestros hogares, de que eso nos trata de economizar en lo más posible tal cosa. Si una pulpería vende esto en 10 pesos y la otra la venden, digo, pues yo voy a irme a la pulpería que venden 5. Pero esa es la actividad privada. La actividad pública es diferente porque los bienes son del Estado, son de la gente, somos de nosotros los ciudadanos. Y esa es la administración pública. La administración pública puede hacer todo lo que le está autorizado. En cambio, los ciudadanos, los ciudadanos pueden hacer todo lo que no está prohibido. Son dos principios, pero a los dos extremos. Entonces, en estos temas es importante conocer el derecho, conocer la dirección correcta de cómo resolver la problemática que se ajuste al marco jurídico. Y si el marco jurídico es insuficiente, si me quejo porque es muy incómodo la situación, porque no se puede trabajar, porque hay leyes que me van a poner una camisa de fuerza, pues tienen la vía democrática de tramitar proyectos de ley para que se cambien. Pero tienen que pasar por la asamblea legislativa. Hay que cambiar la ley. Como está en este momento, no puede hacer lo que pretende. Ni con la ciudad de gobierno, ni tampoco con la compra de los escáneres, porque choca. Además, lo de los escáneres ya fue. A finales del año pasado, todo un escándalo. La misma asamblea legislativa, diferentes diputados, vimos manifestaciones públicas de que eso tenía que investigarse. Incluso hasta recuerdo que uno de los funcionarios del COP fue ese. Se tuvo que ir, luego lo quitaron de fuerza, porque tenía algunas conexiones o algunos datos. Hay medio sospechosos por el narcotráfico. Pero entonces, en todo esto, tenemos que trabajar dentro del marco jurídico. Supuestamente, somos un Estado de Derecho, somos una democracia. Si nos desviamos de los principios de legalidad, de los principios de la Constitución, de los derechos fundamentales, pues estamos entrando en una dictadura. Estamos cerrando el canal de lo que es democrático. Por otro lado, si el proyecto, entonces, no se puede hacer porque la ley les dañara el camino, y quieren cambiar el camino, pues tienen que pasar por la asamblea legislativa, donde presenten un proyecto, presenten dos proyectos, ahí se dice que han presentado dos, yo personalmente no los conozco, pero el tema no es el contenido, sino que son proyectos de ley la forma de cambiar la ley. Tienen que votarse, y votarse con los votos que la Constitución establece, según el mismo reglamento de la asamblea legislativa. Ahora bien, en algún momento, cuando la señora Conchalora le dice, oye, lo que necesita usted es una licitación normal, como en todas las otras etapas, de un proceso ordinario, entonces él dice, no, es que eso es muy lento. Entonces, si usted no está contento con lo que le está diciendo la Contraloría, entonces va a tener que ir a la vía contenciosa administrativa. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema democrático, tenemos un poder judicial, tenemos jueces especialistas en esta materia, entonces lleve su cargo a los tribunales de justicia. Ah, entonces la crítica es, es que dura mucho. Sí, podrán durar mucho, podrán poco, pero usted no puede brincarse del derecho simplemente diciendo, porque eso es muy lento. Y tampoco explotar el sentimiento ciudadano y decirle, si yo no ve, que ella no quiere beneficiarnos, vea que no está haciendo lo correcto porque no está protegiendo el interés público. No, quien está protegiendo el interés público es la Contraloría General de la República. El interés público lo protege la Asamblea Legislativa a través de la legislación que pasamos. El interés público lo protege el poder judicial cuando hay justicia. Que no sea pronto ni cumplida, eso hay que mejorarlo. Pero eso no quiere decir que tenemos que deshacer y obligarnos del sistema. Yo creo que esas situaciones tienen que aclararse para que la gente no se traiga el engaño de un discurso político y una persona que es muy capaz, es una persona muy inteligente y tiene mucha facilidad de palabra y luego domina a los que lleva. Todos se sientan ahí, están ahí calladitos como perritos obedientes y le dice, ¿usted qué le parece? Y le hace la pregunta pero le sugiere la respuesta. Sí, claro, claro. Para que está ahí, para que diga lo que él quiere que diga. O lo interrumpe como en el caso del representante de Raxa, don Mauricio, cuando estaba explicando y no explicó las cosas con las palabras o con la idea que quería el señor presidente, lo interrumpió y le quitó la palabra. Muy evidente eso. Estaba él dando una explicación que iba en la línea correcta, aclarando y entonces el presidente ya no lo interrumpe y lo calla. Sí, yo me imagino que don Mauricio salió de ahí despidiéndose de sus compañeros pensando que por no haber complacido al señor presidente ya iba a quedarse sin empleo. Nos dice por acá el doctor Walter Rubén Hernández Juárez que está en sintonía. Lleva toda la razón, doña Gloria. Su interpretación jurídica es la correcta. Lo que pretende el Ejecutivo solo se puede en un terreno privado. Si quiere usar esos terrenos o hacen una licitación o tramitan una desafectación de esos terrenos en la Asamblea Legislativa, dice su colega don Walter Rubén Hernández Juárez. Claro, sí, sí, tiene todas las razones. Si quieren cambiar eso, pues entonces la desafectación porque ya tiene que decir que no es de un terreno público sino un terreno privado. Y el presidente dice, bueno, la Asamblea Legislativa hicieron ese edificio, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero fue a través de una licitación y un terreno privado. Ahora, ¿no le parece muy peligroso que se quiera, con esas 30 mil millones de razones, como dice el presidente, que se quiera buscar la aprobación de iniciar su ciudad-gobierno? Pero, pero, hay algo que a la gente no le llama la atención, pero sin un proceso de licitación. Es decir, ¿quién la va a construir entonces? ¿Va a ser a dedo el asunto? O sea, ¿o va a ser por sorteo unos papelitos ahí en una tómbola pública? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo es eso que, sin licitación? ¿Por qué eso? ¿No le llama a usted la atención, doña Loria? Claro, es que eso es lo delicado. Vean, yo lo digo con todo lo expreso, porque me parece que el presidente es un tipo inteligente, muy preparado y muy hábil en el manejo de la palabra. Precisamente porque tienen una gran cultura y es un conocimiento, pero no conocen nada del derecho. Igual que doña Pilar, con todo respeto. Entonces, ellos interpretan la lección de la ley. A mí me ha dio sinceramente risa. Dicen, pero es que aquí dice esto y esto y esto, pero no es, que no lo prohíbe. No, es que la ley no puede decir que lo prohíbe. La ley tiene que decir qué es lo que puede aprobar, qué es lo que puede legitimar, qué es lo que puede hacer, porque es derecho público. Entonces, ellos, porque la frase no está ahí, entonces interpretan como si fuera derecho privado, como si fueran bienes de vecinos, se puede hacer. No, no, eso no se puede ubicar, eso no se puede respetar. Eso ocurre, no en democracia, sino cuando los funcionarios públicos desean ser corruptos o quieren deshacer el sistema democrático vigente en una nación. Esto es muy delicado. Cierto, cierto que hay que buscar soluciones en muchos de los problemas que tenemos en Costa Rica. No solo es una ciudad soñar con eso para economizar la plata y los alquileres, no. Si yo no tengo una casa propia y tengo que pagar alquiler, pues tengo que pagarlo alquiler, porque necesito vivir, necesito poner a mis hijos, qué sé yo, en un hogar. Pero si puedo hacer un préstamo, lo hago. Pero tengo que hacer las cosas de lo que no está prohibido y necesario para mi hogar. Pero por la vía correcta. Es que no podemos decirle a la gente que aquí en Costa Rica no se puede hacer nada. No, sí se pueden hacer muchas cosas. Presenta la ley, muevan las leyes y las cambiamos si es necesario por razones. Si parece estar en la Asamblea Legislativa. No estamos trabajando en un tema de seguridad. A este presidente le gusta mucho cuando uno puede hacer algo y pasarle las culpas a otras entidades. A nosotros nos dijo, desconvocamos y no convocamos, después convoca, después convoca. Pero el trabajo de ustedes ahora es de seguridad de la Asamblea Legislativa. No, hay una parte que es después de la Asamblea Legislativa y hay otra parte de la Administración Pública, que son las políticas públicas en materia de prevención y otras. Pero hay que hacer las decisiones en un régimen de derecho. Eso es lo que hay que respetar. Y si hay que cambiarnos, hagamos las nuevas leyes. Si hay que ir a los tribunales, vamos a los tribunales. Hay jueces, hay abogados, hay sentencias, hay apelaciones, hay recursos. Eso no se puede describir en Costa Rica. Nos dice un arquitecto aquí, él es Amora, dice, soy arquitecto de profesión desde hace muchos años. Participo en dos empresas grandes de construcción. De todas maneras, si la presidencia lograra hacer lo que le da la gana y pretende sacar este proyecto gigantesco, monumental, jamás nunca visto en Costa Rica, y asignarlo a dedo, serían muchas las oposiciones que tendría, empezando por nuestras y la del mismo Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, llevándolo a la Contraloría. Las apelaciones serían múltiples, por lo cual no se podría llevar a cabo una decisión a dedo también. Doña Gloria, permítame ir. Nos dice don Alex que hay que ir un segundito a la cabina. Vamos a ir rápidamente y retornamos acá en vivo, en directo. Cuando regresemos, vamos a escuchar qué dice doña Gloria con respecto a este asunto de que nos dicen que también el colegio estaría apelando y muchas empresas apelarían porque un proyecto tan grande no se puede dar sin un proceso de licitación. Retornamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles. Tedecor Textiles. Una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280 95 34 o visita nuestra página web en Tedecor CR punto com. Tedecor Textiles. Tu aliado en telas de calidad. WhatsApp. Programa Horizontes. 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes. 83 41 41 42. Con telemedicina, estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio, cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias, cuando estás muy mal. Afiliate. 22 90 44 44. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. Toc, 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 toc. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, hoy conversando con la diputada Gloria Navas Montero, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que nos ayuda como profesional en derecho y como diputada de la República a hacer un análisis de la reunión entre la señora Contralora y el señor presidente que se llevó a cabo el día de ayer. Gracias. Gracias. Decía un arquitecto, él es Zamora, que nos manda un comentario y dice, bueno, ¿quién sería el beneficiado? ¿Quién sería el dichoso que le van a otorgar esto a dedo? ¿Cómo sería a dedo sin licitación? Lloverían las objeciones a través de la Contraloría. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Porque esto sería peligrosísimo también, aunque ya sabemos que si no es mediante la ley no va a llegar, pero en el supuesto, lo que quisiera el presidente de también asignarlo a dedo sería peligrosísimo. Bueno, es que esa es la puerta de entrada a la corrupción, esa es la puerta de entrada a la Comisión de Delitos. Bueno, aquí tenemos un marco jurídico que tenemos que respetar juntos, ya usted lo señaló en forma muy sencilla, pero la Contralora le da una explicación muy clara en cuanto a la importancia del trabajo que tiene esa institución y también durante el tema de la reunión con el presidente señala de que hay que cambiar esto y de prácticamente lo que está diciendo él, tenemos que brincar la ley para hacer ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Por eso el arquitecto tiene toda la razón y me acaso que nos vamos a tragar esas situaciones nosotros como ciudadanos también. Pero por otro lado, ¿qué es lo que va a pasar? Hay apelaciones, se retrasa todo el procedimiento, porque hay que seguir un sistema, hay gente que está interesada, imagínense que tienen razón, quienes son los felices que les van a otorgar esos dedos, ustedes y ustedes son los que me convienen, punto, y no siguiendo las reglas del SICOP, aquí está el SICOP para hacer las aplicaciones de las licitaciones que tienen que hacerse. ¿En qué consiste una licitación? Vean, señor, usted tiene interés en participar en este servicio, en esta construcción, esto que necesita el Estado. Sí, sí me interesa, entonces cúmplame con estos requisitos, denme una garantía de esto, qué es la forma en que lo va a hacer, entonces ahí viene la competencia y la competencia, la libre competencia es parte de un proceso democrático también. Esta es una nación libre. Entonces, se abren las puertas de lo que es irregular, se abren las puertas de lo que es corrupción, entonces por eso es la misma contadora, en algún momento, en algunos de los documentos, o les advierten que están siguiendo normativas totalmente mal interpretadas o un camino errado, les advierte incluso que puede haber responsabilidades penales. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, en el caso del ejercicio de la función pública puede haber responsabilidades penales en el trabajo, no solo sanciones de tipo administrativo, sino sanciones penales cuando se violenta la ley, el enriquecimiento ilícito que se puede dar. En fin, ¿qué hacemos? Tenemos que despertarnos nosotros como costarricenses, hacer seguimiento a las cosas, por supuesto que las queremos bien, por supuesto que no queremos entorpecer, pero todo tiene que ser dentro del marco jurídico. Tenemos que respetar la libertad, la libre competencia y todos los demás principios que existen a esos niveles. Sí, definitivamente así es, el derecho es importantísimo en una sociedad civilizada y bien reglada para tener la convivencia en paz y como tiene que ser. Tenemos muchísimos comentarios, realmente no voy a poder leerlos todos, por ejemplo, el ingeniero Roy Romero nos dice, yo también soy ingeniero, pero tengo claro que si queremos cambiar las leyes hay que ir a la asamblea legislativa, sin embargo, el nivel politiquero es tan grande que este tipo de cambios no avanzan rápido. Sí, también tiene razón, sin embargo, cuando hay voluntad política, ya que habla de los temas politiqueros, las cosas avanzan, para eso están los acuerdos, vea que la misma doña Pilar, siendo el partido oficialista, con una minoría en la asamblea legislativa, ha logrado la aprobación de algunos proyectos que eran de interés, logrando sumar los acuerdos. Exactamente, sí se puede. Doña Gloria, quiero hacer público algo que nos llegó a nosotros, por si usted tiene o no tiene conocimiento. Tenemos conocimiento nosotros de que hay quienes quieren que usted deje la presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, nosotros como programa Horizontes, y lo hago público, no tengo por qué no hacerlo, nos unimos a diferentes sectores y miles de ciudadanos que le brindan su apoyo, entre ellos la Comisión de Narcotráfico y Seguridad del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hay intereses muy fuertes para que usted no sea reelecta como presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. El secretario general de la ANEP, don Albino Vargas Barrantes, nos dice, cuenta con el apoyo de la ANEP, por favor, Edgar, le hace este mensaje. La señora Gloria Navas ha hecho una excelente labor y continúa siendo una persona que está dándolo todo por Costa Rica desde la Comisión de Narcotráfico de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Cuenta con el apoyo de la ANEP, siga adelante, le deseamos lo mejor y tiene todo nuestro respaldo. Igualmente vamos a ver por acá, el licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo dice, nuestro apoyo a la excelente diputada Gloria Navas, Dios permita que siga en la lucha contra el crimen organizado y la seguridad de Costa Rica. Saludos. El exministro de Seguridad, don Gustavo Mata, dice, por favor, denle mis saludos y mis respetos a doña Gloria Navas, que lo está dando todo por Costa Rica, como bien acaban de decir ustedes. Cuenta con el respaldo de todas las personas honestas de este país. ¿Tiene usted conocimiento de esta situación, doña Gloria, de que hay fuertes intereses para que usted no siga en la presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico? Formalmente nadie me ha notificado nada de eso. Esas cosas no se manejan a la luz pública, sino que se hacen por debajo. La Asamblea Legislativa está constituida por diferentes partidos políticos. Los partidos políticos les interesa tener, por supuesto, su reserva de votos, ¿verdad?, de distanciaciones. Y en estos temas de seguridad, que hemos hecho un trabajo muy bueno a través de la mesa que se constituyó con el acuerdo de los tres presidentes de la Asamblea, del Poder Judicial y, por supuesto, del presidente de la República. Trabajamos un equipo unas cuantas semanas y propusimos leyes, unas que ya venían de la Comisión, otras que eran de otros partidos políticos. Las mejoramos, cambiamos puntos y, bueno, están para su discusión y para ser aprobadas por la Asamblea Legislativa con los votos pertinentes. En todo esto también surgen envidias, ¿no, Edgar? Sí, claro, claro. Competencias indebidas. Envidias e intereses y también hay intereses económicos muy fuertes, ¿verdad?, de algunas personas. Por supuesto. Sí. Por supuesto. A mí no me sorprende nada de eso que pueda pasar en un órgano. Sería demasiada hipocresía, por supuesto, porque todo el mundo me sonríe, me saluda y me abraza. Según yo, estoy muy firme. Pero bueno, estaremos atentos nosotros. Le dice aquí, don Walter Ruber Hernández, le dice, doña Gloria, usted es la única persona en la Asamblea Legislativa con la capacidad necesaria para ese cargo. No hay ningún diputado ni diputada abogado en esta Asamblea que tenga la capacidad para dirigir esta comisión, le dice el doctor Walter Ruber Hernández Juárez. Una invitación pública de parte de la ANEP, también para que quede usted invitada y le va a llegar formalmente la invitación. El próximo martes habrá una conferencia de prensa en las instalaciones de ANEP, en calle 20, Barrio México, del Hospital de Niños 200 al Norte, a las 9 de la mañana, donde algunos oficiales de la PCD, la seccional de la PCD de ANEP, algunos miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Colegio de Abogados y otros líderes se van a presentar. Está usted cordialmente invitado, me dice don Albino, que le van a enviar la invitación formalmente para ver si usted los puede acompañar a las 9 de la mañana ya, porque ellos enviaron una carta al señor presidente que no les fue respondida con serias denuncias en cuanto al manejo de la seguridad en Costa Rica. Así es que hacemos pública esta invitación. Doña Gloria, un cierre, ya se nos fue el tiempo. Nos queda un minuto para que usted haga una reflexión última. Una reflexión es que la población, y por eso me encanta su programa, don Edgar, y la participación de la gente, sirva de educación a la gente, de que tenemos que respetar el Estado de Derecho, pero conocer en qué consiste ciertos principios básicos, el poner atención, el no prestar oídos sordos a lo que es irregular, sino denunciar lo que está malo, lo que es corrupto. Creo que debemos luchar, debemos ser valientes, debemos mantener el régimen jurídico constarricente, y tenemos que luchar por la situación de este país en este momento. Hay muchas cosas que están mal, cosas que mejorar. Tenemos que unirnos y no establecer discusiones que no tienen ninguna finalidad positiva ni agradable a la ciudadanía. Muy bien. Muchísimas gracias, doña Gloria Navas. De último minuto, el exfiscal que laboró en la Fiscalía, Luis Bonilla Guzmán, dice, es vergonzoso que el presidente ignore lo que implica el principio de legalidad en la administración pública. ¿Dónde están sus asesores, los abogados principalmente? Realmente da vergüenza que un presidente no conozca algo tan básico. Y Carmen G nos dice, zapatero a tus zapatos, si queremos opinar sobre leyes a profundidad, matriculémonos todos en la Escuela Libre de Derecho o en la Facultad de la Universidad de Costa Rica. Dice, mientras tanto, si no, escuchemos a los que saben. Bueno, muchísimas gracias, doña Gloria. Le agradezco mucho. A la orden. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Este programa estará en unos 40 minutos en la página oficial de Facebook, Programa Radial Horizontes, en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, igualmente en Instagram, Programa Horizontes. Gracias a todos. Buenos días. Y hasta lunes, si Dios lo permite. Con telemedicina, estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio, cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias, cuando estás muy mal. Afiliate, 22904444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, Programa Horizontes, 8341-4142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, 8341-4142. Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes. TEDECOR Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. TEDECOR Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. TEDECOR Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos superespeciales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados del esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 22809534 o visita nuestra página web TEDECORCR.com. TEDECOR Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. A las 7 y 20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, Unión Médica, es un unión nacional.